La capacitación la estuvimos coordinando con Secretaría General de la Universidad y con Analia Pereira, que es una de las expositoras. Otra de las expositoras también es Cecilia Arbelo. Y bueno, lo que estuvimos programando es un minicurso para los trabajadores de los medios de comunicación de la Universidad y también de las áreas de comunicación de las distintas facultades. Y va a constar de cuatro módulos que se van a dictar en dos clases más un trabajo final. Bueno, esta capacitación llevó varios meses de organización para estar coordinando con todas las personas, sobre todo, que van a estar participando también. Y las expositoras, que una de ellas es de Córdoba, es de la Universidad Nacional de Córdoba. Así que bueno, toda una organización para poder llevarlo a cabo el 23 y 30 de agosto. ¿Estos módulos qué temas van a estar trabajando? Bien, trabajamos un poco en general sobre lo que es Ley Micaela y la capacitación en perspectiva de género para los medios. Bueno, los usos del lenguaje, los temas que se están discutiendo hoy en general. Vamos a partir un poco de una capacitación medio de base sobre algunos conceptos generales, como tienen que ver con géneros, heteronormatividad y demás conceptos que vamos a manejar como en el uso cotidiano, digamos, para luego ir profundizando quizás un poquito más en algunas temáticas que tienen que ver ya más específicamente con la profesión de quienes están trabajando en esas áreas. Y bueno, vamos a esperar un ir y vuelta, por lo menos, a que se genere un debate o conocer un poco las posiciones también de quienes trabajan en esos espacios. ¿Cómo surgió la posibilidad y la necesidad de capacitar sobre estos temas? Bueno, en realidad la Ley Micaela es una capacitación que es obligatoria en la universidad y bueno, dijimos, vamos a empezar a capacitar a distintos espacios. Podemos empezar el año pasado, iniciamos con lo que es las autoridades de la universidad y este año en un pantallazo un poco de, bueno, ver para dónde nos vamos guiando, dijimos, bueno, iniciemos con los medios de comunicación, que es un desafío porque es una capacitación diferente. Nosotros no queremos dictar Ley Micaela y sus conceptos generales y ya, sino que queremos abordarlo un poco pensando en el público en el cual estamos trabajando. Entonces, cada capacitación la adaptamos con esas personas que vamos a estar trabajando. Bueno, dijimos, iniciamos con los medios y luego vamos a continuar con deportes, que también estamos ahí organizando un poco con Analia, que eso también viene un poco de una demanda de deportes, y luego ir viendo un poco las demandas que vayan surgiendo en el camino. En el Mientras Tanto, nosotros también nos vamos capacitando como área, que me parece que eso es muy importante y es la verdad que necesario ir a destacar porque cotidianamente nos va pidiendo un poco esto. Pero bueno, fue como para arrancar en esto que son capacitaciones destinadas a públicos particulares, entonces requiere de una organización específica. ¿Están confirmadas ya las fechas? ¿Se están realizando inscripciones? Sí, ya hemos coordinado con los distintos medios de la universidad y también con las nuevas autoridades de la facultad, que por más que no han asumido ya, la capacitación justo es 23 de agosto. Las autoridades nuevas asumen el 20, entonces ya nos fuimos contactando un poco con estos nuevos decanos para que vayan viendo ya quién puede participar de esas áreas. La primera capacitación es el 23, que va a contar con la presencia de Cecilia Arbelo, que es una profesional de la UNC, como comentaba recién, y Analia Pereira. Y ya la última capacitación va a ser específicamente con Analia Pereira y por supuesto que va a tener todo el acompañamiento del equipo del área. Ambas capacitaciones van a durar aproximadamente 4 horas y vamos a cerrar con un trabajo final que vamos a ver ahí un poco qué modalidad le damos. Gracias por ver el video.